Aquí en Scott Legal, un bufete de abogados, conocemos mucho sobre la ley de inmigración. Estamos aquí para ayudarles a navegar por los caminos complejos y lograr sus objetivos de inmigración. Tenemos nuevos videos de inmigración cada semana. Si eres nuevo a nuestro canal, presiona el botón de suscripción y la campana. También puede inscribirse en uno de nuestros seminarios web o obtener una guía de inmigración gratuita, haciendo clic en el enlace a continuación. ¿Puedo permanecer en los Estados Unidos como un visitante y seguir trabajando para mi empresa extranjera mientras me sigan haciendo pagos a mi cuenta extranjera? Después de COVID-19, muchos profesionales han adoptado el trabajo remoto y el número de profesionales sigue creciendo. Y la pregunta popular es, ¿cuáles son las consecuencias legales de establecer un acuerdo de trabajo remoto en un país extranjero, mientras que siguen siendo pagados por sus empleadores de sus países de origen? Dado que técnicamente no se trata de trabajar para un empleador en los Estados Unidos, la pregunta es, ¿qué si es posible que una persona con una visa de B1, B2 o esta puede hacer esto? Esta es una situación delicada y los abogados están divididos al respecto. La ley de inmigración deja claro que un visitante a los Estados Unidos de negocios B1 o de placer B2 no puede realizar ningún tipo de trabajo en los Estados Unidos, que suele definirse como la realización de trabajos cualificados o no cualificados. Sin embargo, es una cuestión abierta si o cuando trabajar a la distancia para un empleador extranjero mientras se permanece temporalmente en los Estados Unidos con una visa B1, B2, cuenta como trabajo. En general, los visitantes de negocios son admitidos bajo la clasificación B1 para participar, por ejemplo, en seminarios o conferencias, negociar contratos, consultar con socios comerciales o realizar investigaciones independientes. Durante sus viajes, los visitantes de negocios B1 pueden realizar actividades y accesorias a un trabajo que se realizará principalmente fuera de Estados Unidos, siempre que la sede principal de la empresa y la acumulación de beneficios permanezcan fuera de Estados Unidos. Sin embargo, si su actividad en los Estados Unidos se acerca más a la realización de trabajos cualificados o no cualificados, aunque se realicen a distancia, especialmente durante un periodo prolongado de tiempo, puede resultar difícil argumentar que sus actividades en los Estados Unidos son accesorias al trabajo realizado en su país de origen. Los visitantes por placer, como los turistas, son admitidos bajo la clasificación B2 y no pueden ejercer ningún empleo. Generalmente se entiende que empleo en esta sección se refiere a empleo por entidades estadounidenses, pero la normativa no lo especifica. Otra pregunta al realizar servicios a distancia para su empleador extranjero cuenta como empleo. Es probable que esta disposición no tenga por objeto prohibir a los turistas que vacacionen en Florida durante una semana, por ejemplo, pasar unas horas en sus hoteles durante sus vacaciones, para responder a correos electrónicos de trabajo y contestar llamadas, etc. Sin embargo, las implicaciones podrían ser diferentes si un empleado de una empresa extranjera instala una oficina en casa, en una habitación que ha alquilado en Nueva York. Pasa ocho horas cada día de trabajo conectándose y realizando todas sus tareas desde una distancia y sigue haciéndolo durante seis meses, aunque la empresa extranjera pague al empleado en su cuenta bancaria extranjera. También podría haber consecuencias fiscales. En conclusión, daba a esta ambigüedad, en lo que se considera empleo, podría ser una opción más segura evitar dedicarse a una actividad productiva en los Estados Unidos que se aproxime a la realización de trabajos cualificados o no cualificados, independientemente de la entidad que le emplee, especialmente si lo hace durante un periodo prolongado de tiempo. Para obtener más información, eche un vistazo a nuestros recursos. En el cuadro de descripción a continuación, también puede registrarse para obtener una guía de visas gratuita y puede atender cualquiera de nuestros próximos seminarios web y ser parte de la plática en los grupos de Facebook. También puede programar una consulta para una fecha y hora que le funcione a usted. Aquí en Scott Legal, sabemos mucho sobre inmigración. Estamos aquí para ayudarlo a navegar por los caminos complejos y lograr sus objetivos de trabajar o vivir permanentemente en los Estados Unidos.